Realmente no puedo entender Cómo es que estoy perdido en ti Sin siquiera conocerte Pueden ser Las ganas de verte De mirarte a los ojos El deseo es muy fuerte Piénsalo bien Podría ser El final de todo esto Podría estar en tu pecho Y dime tú Si quieres Vivir esta locura Pues yo no hago otra cosa Que tú seas pensar en la curva de tu cintura Y dime tú Lo que hago Si esto ya es demasiado Y aunque no nos conocemos Podría ser mi amor De lejos De lejos De lejos Hagamos las distancias cortas Piénsalo bien Piénsalo bien En la curva de tu cintura En la curva de tu cintura Amarnos en la curva de tu cintura Amarnos de lejos Hablarnos de lejos Hablarnos de lejos Más no nos conoce Más no nos conoces Más no nos conoces Gracias.